Ok, acabo de encontrar el tazón que yo necesito Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy muy bien me estaba mostrando Todavía estoy calculando con esta mascarilla que me pierdo un poco Espero que estén súper súper bien, estoy en Magic Kingdom Hoy día es 31 de octubre que es Halloween Y quería mostrarles un poco lo que son los souvenirs Por supuesto que yo voy a subir este video después de Halloween Pero es más que nada para que se hagan una idea La mayoría de las cosas se repiten año a año O si no las mismas cosas muy similares Entonces de todas formas les quería mostrar Qué cosas hay, los precios, etc. Así que vamos a ver en específico adentro de Emporium Que es la tienda más grande aquí en Magic Kingdom Sin más premulos, ¡epsis! Ya, vamos a empezar con el merchandise de Halloween Con este merchandise que en realidad son como cosas más de la mansión embrujada La mayoría de estas cosas quizás se pueden encontrar más allá de Halloween Pero de todas formas se las quiero mostrar porque hay cosas geniales Miren este tazón 23 No les voy a mostrar todos los precios para no estar tocando tantas cosas, ¿ya? Entonces miren, acá tenemos esta camisa 60 Está genial, fíjense esta Hades Maléfica Doctor Facilier Úrsula Me encanta, me recuerda al pañuelo que yo tengo de las... De las villanas Acá tenemos los cuernos de Maléfica Un yoki De la manzana envenenada Este polerón de Maléfica también se ve genial Ya ¿Estás filmando? Acá, ¿qué tenemos? ¡Oh! Miren este set de calcetines Está buenísimo Me imagino que ese debe ser el precio del set de calcetines O sea, 25 Y tenemos esta frazada también Y por acá vi tazones Más tazones Fíjense, tenemos la manzana La manzana embrujada, iba a decir La manzana envenenada La vida es difícil, ¿no es así? Dice Úrsula Y esto es... Parece para poner vela Esto no es un tazón Y tenemos el juego Clue En versión de los villanos Por acá tenemos más cosas de la mansión embrujada The Ghost Host Welcome Foolish Mortals Y esa es la tumba de Master Gracie Con esta mochila preciosa Con el vestuario de la mansión embrujada ¡Oh! Esto está muy genial Es como un cortaviento De Madame Liotta ¡Miren! Está muy bueno A ver si ya toqué esta Así que veamos el precio 50 dólares Y por aquí... Puzzles Oh no Esto está espectacular Ahora que a mí me gusta hacer puzles Y esto es un diorama Miren que genial Acá está con el look De la mansión embrujada Y las orejas que les mostré antes brevemente Que si se fijan Tiene acá Todos los bustos Que cantan en el cementerio ¡Ah! Miren Grilla en la oscuridad también Y acá tenemos Otros sets de calcetines Como vimos de los villanos Pero esta de la mansión embrujada Con dos de los cuadros Que se ven en la sala Que se estira También tenemos Esos de allá abajo Ya Miren Aquí sí que llegamos al Mesón Full Halloween Mesón Boo To you Tenemos Estos que son Qué curioso Igual que vendan estos ahora Considerando que ir a hacer Trick or Treat El dulce o travesura No se puede hacer Pero bueno Uno lo puede guardar Para el próximo año Esto me encanta Es como la manzana Que vimos envenenada Para poner una vela Pero aquí con la forma De Mickey calabaza Tenemos estos collares también Que se iluminan Quiero ver cuánto sale este Que lo encuentro demasiado hermoso Dice Boo por atrás Y tiene un valor De 20 Uy me encanta ese Tenemos también Este adorno De Trick or Treat Que también se Prende Se ilumina en la noche Aquí en peluches Tenemos a Mickey Uy aquí está lindo este Y este me imagino Que debe ser Minnie Exacto Ay que lindos Y precio Ya que ya lo toqué 23 Tenemos más de los ¿Cómo le digo? Posabelas? No, no posabelas No sé cómo decirle Díganme cuál es Es la palabra apropiada Para la próxima vez Que les muestre algo así Esto me encanta Imagínense Colgarlo en la puerta Lo encuentro lo máximo Tenemos también Una bolsita De Walt Disney World Y algunas calabazas Mickey Por acá tenemos Wow ¿Qué es esto? Parece que es un adorno ¿Cierto? Dice que es algo Que se ilumina Entonces me imagino Que como para colgar Ah Aquí está Este adorno es Que se ilumina Para Halloween Acá ¿Qué tenemos? Miren Esto es para hacerse Algunos Tragos especiales De Halloween De manzana roja De manzana Acaramelada Y una como un poco más Spice Con hartas especias Oh Una vela Que genial Vela de Halloween Y por acá ¿Qué tenemos? Veo orejas Más velas de Halloween Tenemos estos crocs Que cuestan 55 Diseño Full Halloween Como pueden ver Harto Mickey Calabaza Mickey Fantasma Oh orejas Miren Tenemos Las de dulces Y estas Con un sombrero De bruja Que es como el que utiliza Minnie ¿Cierto? En el fondo Como son sus orejas Es el disfraz de bruja Que ella ocupa también Estos cuestan 30 dólares Por si acaso Por acá Que tenemos Estas son nuevas Para este año Miren que están geniales Súper, súper buenas Tenemos Este diseño De Halloween 2020 Por si les interesa El año para recordar Sé que quizás Están viendo esto después Pero normalmente Hay algunas De las cosas De merchandise Que tienen la fecha Por si a ustedes Les interesa recordar Cuando fue que lo compraron Tenemos esta polera De Boo Que tiene estas mostacillas Que se giran Gold Disney World Este me encanta Si se fijan Son snacks Snacks de Halloween La manzana Hay varias De las manzanas Confitadas Cupcakes Y por acá Tenemos el Spirit Jersey De Halloween Que atrás Dice World Disney World Todo obviamente Con look Tenebroso Misterioso De Halloween Tenemos estas Leggings También Se han puesto de moda Siento yo Las leggings En Disney World Hay de hartos diseños Y acá tenemos Temática De fiesta Acá tenemos ¿Qué es esto? ¿Es una cartera? Simplemente Sí, parece que sí Que es para pedir dulces Y miren este tazón Qué hermoso Oh, y este me encanta Tenemos estas toallitas También O sea, como Toallas de cocina En el fondo Paños de cocina Acá podemos ver a Minnie Con más claridad Miren qué linda Y por este lado Está Mickey Uy, me encanta Este Spirit Jersey Porque tiene a Minnie Y no sé si se alcanza A ver en la cámara Bien Sí, parece que sí Que es un naranja Con brillos Muy lindo Combina perfecto Con estas Me encanta Me encanta Y por atrás Dirá World Disney World Sí Qué hermoso A ver Ya que toqué esta 50 dólares Obviamente Después de todo esto Alcohol gel En las manos Por precaución Algunas poleras Se fijan Algunas más grandes Y esta también Tenemos algunas de niño Miren Esto es un conjunto Con una falda de tul Qué hermosa Con la polera Y la Ah, miren Se ilumina la falda A ver Está el precio 60 Ok Acabo de encontrar El tazón Que yo necesito Miren Acá tenemos los dos lados En el fondo Por un lado Tenemos a las hermanas Sanderson Y por el otro Tenemos a Binx Me encanta Está buenísimo Espero que les haya gustado Ese video Con los souvenirs De Halloween Yo sin duda Mi favorito Fue el tazón De Abracadabra Que lo encontré Lo máximo Eso no lo había visto Nunca antes En los años anteriores Y ¿Qué más? El Mickey Calabaza para vela También Me encantó Me encanta Si les gustó el video Recuerden sus me gustas Sus suscripciones Espero que estén súper súper bien Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!